Vamos a las reacciones tras el partido, protagonistas. Existía el riesgo de pasar a jugar un amistoso, un partido, y eso era un riesgo contra una selección como la selección mexicana. Pensé que para el segundo tiempo, cambiando a los tres volantes de la formación de 2 y 1 a 3, con Brian Acosta cubriendo un poco las espaldas cuando saltaban a presionar, íbamos a poder presionar un poquito más lejos, íbamos a tener más posibilidades de robar y contraatacar. No pasamos a sobras, pero no pudimos recuperar donde queríamos, saltar a la presión en el momento, el cansancio, repito, al nivel del equipo mexicano, nos hizo que nos costara bastante recuperar el balón, nos recuperaron muy cerca de nuestro área, esos cambiaron algunas situaciones del juego también, pasaron a jugar, a utilizar mucho más el centro delantero, que ya no les quedaba tan cómodo para la definición, sino que lo usaban de poste para descargar y atacar las escuelas de los mediocampistas. Y entonces la pelota estaba cerca de nuestro barco y daba sensación de riesgo, pero nunca situaciones claras. Nuestra selección hoy inició jugando con siete jugadores de la Liga Nacional, y bueno, ahí se fueron acalambrando, se fueron cansando, porque es un ritmo muy diferente al que habitualmente se compiten, por encima de las canchas, etc. Pero es muy buena experiencia, porque eso estimula la confianza, que el futbolista cree en sí mismo, se puede y seguramente cuando volvamos a encarar este tipo de partidos, con esta experiencia previa, que es base a lo que uno toma las decisiones, que seguramente estemos, ojalá, un poquito mejor todavía para tener también posibilidades ciertas de ganar. Yo creo que sí, que el equipo ha mostrado cosas interesantes, y más allá de si mejora, sino hoy, en esta fecha FIFA, para mi gusto, se mostró un equipo en cierto aspecto consciente y sabiendo de la responsabilidad que tenemos. Con el profe Coito, pues, hemos trabajado mucho en lo que es la intensidad, cuando tenemos el balón, ser muy intenso, movernos mucho, tener esa claridad de juego. A pesar de que nunca fui un jugador de mucha marca, pues, he aprendido ahora a sacrificar mucho por el equipo, por la selección, sabemos de que aquí tenemos que correr todos, y a la misma vez, pues, cuando tenga el balón, aportar para lo que me llaman, para poder crear un jugador, y así, pues, crear opciones para que la selección tenga oportunidades de gol. No, creo que tenemos que ser contundentes las que tengamos poder meter los goles. Creo que en el aspecto defensivo, pues, Honduras ha demostrado que estamos muy fuertes. Sabemos que, igualmente, nos hicieron faltas piezas importantes, pero, a la misma vez, sabíamos que era un partido difícil. Tenemos por delante ahora la Copa Oro, y tenemos que ir a hacer un gran papel. Estos tres partidos nos sirvieron para saber de que estamos a competir primero en la Copa Oro, y, obviamente, que después lo que más nos interesa, que son las eliminatorias. Bueno, en esta ocasión, después de tanto tiempo, tener la oportunidad de jugar con mi selección y ante tanta afición, tanto la nuestra como la de México, fue muy bonito. Podemos ser experimentados, pero tampoco somos perfectos. Pero sí, hay muchas cosas que tanto ellos, como el cuerpo técnico, como valoran de nosotros. No únicamente el trabajo que hacemos dentro del terreno de juego, porque al final, pues, creo que todos hacemos nuestro máximo esfuerzo. Sino que predicando siempre, como el ejemplo, fuera del campo, a la hora de cada entrenamiento, estar siempre con muy buena actitud, ser siempre los primeros. Y creo que en eso estamos colaborando bastante, tanto mi persona como Moni. Y si el profe nos tiene aquí es porque, más allá de las condiciones que tenemos como futbolísticos, también, pues, creo que el aporte que estamos dando como personas es fundamental. Y eso es lo que él está valorando. Y esa es la razón, pues, por la cual estamos acá y estamos queriendo ayudar a los jóvenes. Hoy, lo que se me ocurre es que al equipo le falta terminación. Yo creo que hoy nos faltó claramente terminación. Pero no solamente de cara a una situación de gol, sino también... Es muy difícil para un equipo poner tantas veces la pelota en los cuartos finales de cancha y ahí también hemos terminado mal. Inclusive en algunas oportunidades nos faltó gente dentro del área. Yo creo que no hemos retrocedido en cuanto a rendimiento y sí creo que hemos retrocedido en cuanto a resultados. Ante este tipo de partidos, donde el rival juega mayoritariamente el tiempo, los 90 minutos cerca de su arco, tener las situaciones de gol y, sobre todo, tenerlas en ese primer tiempo y no poder convertirlas, evidentemente hace que el rival vaya creciendo y confiando en lo que está proponiendo. Pero yo creo que es algo perfectamente que lo podemos corregir. Esa contundencia nos está faltando desde incluso momentos del año pasado. Recuerdo un partido con Corea del Sur donde creamos muchas situaciones de gol y el partido lo íbamos perdiendo. Yo creo que es algo que está subsanable. Estaría mucho más preocupado. Evidentemente, no me gusta no ganar, pero estaría mucho más preocupado si viera que el rendimiento no es el adecuado. Bueno, desde Fabián Coito hasta Tata Martino. Yo quiero destacar algo puntual de lo que dijo Coito porque ha sido un tema en nosotros. Y hay una evidencia ahí. El caso de Diego Rodríguez y los calambres. ¿Vieron? Tema físico. Y tema de las canchas, dicen. Yo te aseguro. Y eso es la diferencia entre jugar entre un club de alto rendimiento y un club de un rendimiento discreto. En nuestras canchas, vos no tenés el mismo recorrido que tenés en un campo como el de ayer, que era un campo sintético al que lo mojan antes de iniciar el partido. ¿Qué características presenta un campo mojado, húmedo, de condición sintética, que ya todos saben de qué tipo de material hablamos, que no es natural? La pelota corre más rápido. Tenés que tener más rápido el control, más rápida la chispa y el juego se vuelve más veloz. Por lo tanto, tus recorridos deben de ser igualmente más veloces porque si no, quedas fuera de escena. Debes tener un recorrido mayor. El partido se vuelve intenso, más allá que el encuentro como espectáculo distó de que fuera de ocasiones de gol, pero es que fue un gran desgaste. Entonces, hemos visto los tres partidos de un altísimo rendimiento de exigencia y de intensidad alta porque los campos son rápidos, la pelota corre rápido y por tanto el juego se hace más veloz. Distinto acá, donde vos pasas un pase largo de defensa-ataque, te pones en situación de ataque y no hiciste elaboración, esa transición, esos repliegues, porque el juego es más dinámico, más rápido y acá no, aquí haces un 4 a 0, pues el desgaste es menos. Haces un 5 a 0, que son más o menos habituales, principalmente para los equipos como Olimpia y como Motagua. Y Diego Rodríguez es de Motagua, que jugó poco, relativamente poco en el torneo y me llama la atención de que resista 70 minutos, algo pasó ahí. Pero la condición de la cancha representa una diferencia en la competencia local versus competencia en campos de este nivel ante equipos de intensidad como los de México, Estados Unidos. O sea, que fue una desventaja para estos jugadores, inició el partido con 7 jugadores de la Liga Nacional, como lo mencionaba Fabián Coito, es decir, el hecho de la calidad de canchas en las que jugás acá con respecto a lo que encontraste en Estados Unidos para hacer, por ejemplo, esas transiciones. Alex López menciona ahí de algo que están desarrollando con Fabián Coito y es que el equipo sea más intenso. Tenés que mejorar tus recorridos, las transiciones entre la zona defensiva y la zona de ataque, necesitas más movilidad para poder ser titular y jugar en este equipo de Coito y me llamó la atención eso. comparado a otros partidos que le vi a Honduras, lo vi con más dinámica en estos partidos en Estados Unidos y eso va relacionado al plan al que tenés que adaptarte. El rival. El rival te adapta. El fuerte. Te exige. Y uno mira, por ejemplo, los rostros en los jugadores, percibo satisfacción de saber que se hizo un buen trabajo por parte de Alex, vemos lo de Maynor que ha tenido, tal vez es el que tiene más experiencia y es el capitán de la selección. Satisfacción en el rostro del profesor Coito de saber que lo idea, lo planteado, creo que de alguna forma se cumplió pudiendo todavía mejorar. Yo creo que las conclusiones al enfrentar a Estados Unidos, al enfrentar a México a dos elecciones que históricamente son más favoritas, históricamente son más fuertes y el tipo de partidos que se hizo, yo creo que por Honduras es positivo contra Costa Rica, un rival sí ya más a la altura históricamente también parejo. Creo que Honduras supera en juego a Costa Rica, así que estas tres presentaciones para la H, yo creo que sí son, nos dejan más, insisto, conclusiones positivas que negativas pensando en la Copa de Oro y por supuesto la eliminatoria rumbo a Qatar. Así que los próximos días será también importantísimo el trabajo que se puede hacer y ver cómo conforma el plantel técnico, pero también valorando sus declaraciones percibo que lo trabajado pues se ha cumplido en gran parte y eso es bueno para la selección. ¿Qué piensas, Alan? Si comparamos esa selección con aquella de noviembre, ¿qué diferencia? Claro, no contábamos con los legionarios, algunos sí, pero aquel par de amistosos, de ese estoy hablando, amistosos contra Nicaragua en Comayagua, contra Guatemala en el Doroteo Guamuch y realmente el programa que hicimos posterior a esos juegos teníamos otra cara, se hablaba de otra cosa, teníamos la duda enorme de quién iba a ser el lateral, el lateral izquierdo nos preocupaba, el lateral derecho también, los volantes, nos preocupaba todo después de ese par de juegos. Yo creo que este año la selección ha evolucionado, se ha mejorado bastante, tenemos los dos partidos de marzo, los dos partidos del Final Four y este amistoso, estamos hablando de cinco juegos de los cuales yo creo que en cuatro Honduras no fue sometido, todo salto de nivel, en cuatro de esos cinco Honduras compitió, ¿cuál es el que estoy apartando? El duelo contra los griegos, yo creo que contra Grecia inventó ahí un poco porque los técnicos tienen que hacerlo de vez en cuando, Coito, se acuerdan esa línea de tres con Kevin Álvarez como libero y Grecia nos pudo haber metido cinco, los griegos pasearon, nos pintaron la cara pero todo es parte de un aprendizaje también, pero contra Bielorrusia Honduras hizo un partido realmente magnífico, un partido que debió ganar Honduras, ese contra Bielorrusia y luego este par de, el par de partidos en el Final Four fue superior a los dos rivales que enfrentó, ayer yo creo que México, sí, cierto, tuvo más la pelota pero tampoco es que fuimos sometidos ni nos bombardearon el arco, ya vimos varias veces el resumen, tenemos ocasiones de gol en las que México pocas llegadas claras de poder decir aquí se vio mal fulano, aquí falló ahora, pero hay que ver por ejemplo a este equipo que lo estamos balanceando bien defensivamente con exigencia de salir a atacar, van a haber momentos en las eliminatorias en las que usted, amigo, tiene que salir a atacar, ¿cómo lo va a hacer? por ejemplo, Diego Rodríguez y Kevin Álvarez son dos jugadores que se han ensamblado muy bien al plan por ejemplo de defender bien, encontraron dos laterales, pero hay que ver quién de, por ejemplo, en partidos de exigencia, Copa Oro eliminatoria, ¿qué aporte le va a dar Diego Rodríguez en ataque a la selección? ¿qué aporte le va a dar Kevin Álvarez en ataque a la selección de Honduras? ¿y cuáles serán los generadores de juego de Honduras? por ejemplo, los partidos en casa, yo me acuerdo de Reynaldo Rueda que lo decía, mire, Honduras cambiaba mucho cuando jugaba de local y cuando jugaba de visita. Pero Orlando, todas esas respuestas las tenés en estos partidos, todas esas dudas que tenés las tenés en estos tres partidos, te lo digo, de respuestas defensivas. Quien pone el pase de gol contra Costa Rica se llama Kevin Álvarez. Defensivas. ¿Cuál defensiva? No, no, en segundo tiempo, por ejemplo, contra Costa Rica, como mencionaba, ante un rival con el que yo sentía que Honduras tenía que generar más y aparte estaba perdiendo, Honduras atacó y lo hizo bien. Ah, ok. Fue un segundo tiempo muy bueno. No, 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 no me digas, pero o sea, por lo que yo decía que habrá partidos ante rivales directos a los que... En casa sobre todo. Ah, en casa, no. Ayer, Albert Ellis, en ese partido los clava por cómo estaba diseñado el juego. Ayer, me parece a mí que son... Era un partido quizás por eso. Y en casa no tengo ninguna duda por eso que el técnico va a salir con tres contenciones. No lo va a hacer. O sea, dos contenciones y un creativo. Es un cambio, digamos, de modelo. Por ejemplo, en estos partidos... Lo que pasa es que yo te veo aún que te estás haciendo preguntas como que si no hay respuesta. No, no, no. Si la respuesta la has encontrado. No, no, no. Es que me das una respuesta de un partido como el de Costa Rica. Ah, bueno, ¿y entonces de qué querés que hablemos? ¿Pero vas a enfrentar a México? Sobre ejemplos que no han sucedido. Y no son los tres partidos que estás hablando. Si en tres días jugar a Honduras falta un mes para la Copa de Oro para que debutemos con Granada. Pero si fuese en tres, cuatro días... Llegamos muy cansados. Póndale una semana. Para una semana. Pero yo te digo, a Granada no tengo dudas de que Honduras le hace cinco. Que Honduras domine ese partido. No, porque usted habla de una versión ofensiva. Yo estoy parado en el partido del Olímpico en eliminatoria. No me imagino. No, claro que sí. Lo que me imagino es Honduras atacando. Por eso. Es Honduras atacando. Por eso. Esa duda, que no sea duda para vos. No, no, no. Es que esa versión de Honduras atacando sistemático como jugaba aquel equipo de ruedas por ejemplo no la he visto todavía. Quiero verla en partidos de exigencia. Granada. Y estos son partidos de exigencia, Orlando. No, pero en ataque. Granada, Panamá, ahí en esos partidos en Copa de Oro, Orlando, usted verá una versión más ofensiva de Honduras porque el rival también nos permitirá hacerlo. ¿Cuál fue el volumen de ataque de Honduras frente a México? ¿Cuántos ataques hizo Honduras contra México? ¿Cuántos disparos directos hizo Honduras contra México? Más Honduras que México incluso. México lo que tuvo fue el balón. México tuvo el balón pero la generación en cuanto a conclusión de acciones fue más largo. Edwin Rodríguez a las manos que pudo terminar adentro. Esa es una de una de ellas. Ben Guché dos. Ben Guché dos. Minor que estuvo el remate en una pelota. Hay otra que Edwin Rodríguez en el primer tiempo se va al tiro de esquina aquí va Marco también. Las de México son la de... La pelota al palo. La de Carlos Rodríguez la de... Antula tuvo dos. Cuando Pineda cuando sale... Y la de Orbelín Pineda cuatro. Entonces un mano a mano cuatro a cuatro situación con un volumen más de juego de México controlado y Honduras con respuestas circunstanciales de un plan táctico. Entonces... Y México ya sabemos quién es México. Sí. Bueno, entonces yo no tengo... Por eso es que yo disipo esas dudas. Entiendo Orlando porque vaya, de repente en el Olímpico no nos sirve jugar así. Vaya. No te sirve. En el Olímpico. Jugarle así contra ningún rival vamos a ganar jugando tirados atrás. Eso hay que estar claro. Tiene que ser otro diseño. No, no se va a ganar. Este plan de... Finlandia me tiró una vez a Marcos. Pero no puede ser una vez. Pero eso es. Es por los adversarios. O sea, hay que ser claros. México y Estados Unidos son las selecciones mejores del área. ¿Sabes por qué? Y son las que pueden hacer que Honduras adopte esta estrategia. Pero Panamá, Jamaica, Costa Rica, Canadá, que va a clasificar a Salvador. Es otra historia. ¿De dónde ganar a Panamá? Sí, Panamá. A Panamá no le ganamos. A Panamá no le ganamos. A Panamá no le ganamos. A cualquier cantidad le ganamos en 2017 en la Copa Centralamericana. No, no, no. Pero estamos hablando de supuestos y no de realidades. A Panamá lo vamos a enfrentar en la Copa Orea y vamos a... ¿Sabes por qué digo eso yo? Lo digo porque ya lo conocemos. México y Estados Unidos te van a jugar en el Olímpico de tu batu. Qué bien, hombre. México no va a venir aquí. ¿Y vos crees que ayer jugaron de mentiras? No, no de mentiras. ¿De qué jugaron ayer? No, pero te van a... Ahí te van a sacar todo el jugo. Te van a arriesgar. O sea, tienes que arriesgar. ¿Y qué? ¿Y Honduras te van a buscar? No, te van a buscar. Lo que quiero decir es que ese modelo que nos ha dejado buenas sensaciones porque se ha mejorado mucho en la parte defensiva que tengo que reconocerlo, ese modelo le hace falta el complemento de la generación, más generación de ataque y un modelo de arriesgar más cuando vas a atacar, que lo necesitas cuando jugues en el Olímpico. Y sobre todo... No importa que sea México o Estados Unidos. También defendernos, vaya, de repente cuando nos toque ser visitantes, es defendernos un poquito más con la pelota, pues. Como aquella selección, yo sé, las comparaciones son odiosas, pero cuando viene el tema de eliminatorias, hablaba de la selección de rueda de local, una selección que me parece... Pero por la gente que tiene esta selección y la que tenía aquella es incomparable. De visita, la de Luis Fernando Suárez. La del mismo Rueden en la Azteca. Dos pelotazos y a ganar. Rueden en la Azteca, ocupaba empate, aquí les criticamos el planteamiento y ese punto se manda. Se hizo un planteamiento ratonero y se perdió uno cero. Las características de jugadores como... Miren, las características de Elis Kioto, que lo mencionamos mucho, el Mooma, estos jugadores potentes, veloces, con este estilo, esta dinámica... ¿Cuánto partido en selección tiene Mooma, Jimmy, que lo tenés como una solución para eliminatoria? No, pero yo sé cómo juega. No sé cómo juega, veo sus características y esas características... Claro que es una solución, por supuesto que lo podría hacer. Por supuesto que lo podría hacer. No tengo que verlo en la selección para saber qué características tiene y con esas características, con este planteamiento, esas transiciones de defensa-ataque, con estos jugadores podríamos encontrar... Ya surgió otro, Idilio. o sea, Muma Fernández es la solución. porque con la velocidad de Mooma el único que lo comparo es con Elis Kioto. Yo lo que quiero es que hablemos sobre la selección de Honduras. No, 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 hablando de la selección. No es lo que no están. Es que van a ser parte. Kioto, Elis, no estuvieron, pero van a estar. Cuando sean parte, ya veremos. esas dudas ofensivas que tiene Orlando con estos elementos, con Choco Lozano también. Estamos hablando de una selección que no tengo dudas que cuando sea lo que sea lo que sea a presentar otra cara. Yo voy a ser técnico de fútbol, Jimmy. O sea, las conclusiones que yo tengo para destacar es que Honduras se mostró con personalidad, con carácter, con buen nivel de juego en el concepto y en el modelo de defender bien. Honduras, yo reconozco esto. Ya lo dijiste, Orlando. No expliques lo contrario a lo que definiste a la altura de lo grande. Lo dijiste vos, no yo. No, yo lo dije. Y bueno, ahora estás queriendo darle vuelta al titular desde el contenido de tu opinión. No lo entiendo. No lo entiendo. Y la parte de jugar de arriesgado. A mí no me preocupa eso porque estoy seguro que se verá. Y se va a ver, se va a apreciar con otros adversarios y con otros nombres también. Vino la selección ya hoy. Hoy llegó la selección entre San Pedro y Tegucigalpa. Aquí tenemos reportes. Después de sus partidos en Liga de Naciones y el amistoso contra México, la bicolor, regresó este día a Tierras Catrachas. Anticipándose al grupo, llegó muy temprano Kevin Álvarez. Dejamos buenas sensaciones. Cosas importantes, también otras que mejorar, ¿no? Pero creo que vamos por buen camino. Ojalá que donde nos encontramos pues podamos despegar, ¿no? Para lo que queremos. El profe pues se encuentra satisfecho, más no conforme. Creo que siempre hay cosas que mejorar y cosas que estamos haciendo bien. Dijo que vamos por buen camino, pero hay que seguir trabajando. La mayoría de futbolistas aterrizó aproximadamente a las 2 de la tarde, entre ellos el lloreño Johnny Leverón, uno de los futbolistas que no jugó un solo minuto en estos partidos. Contentos por los resultados, por el trabajo, por el desempeño de cada uno de los compañeros. Lástima, en lo personal no pudimos tener minutos, pero bueno, apoyamos desde afuera con las palabras, con el apoyo, con todo lo que podíamos dar y esperamos haya sido provechoso para el grupo. Solo queda seguir trabajando para mejorar las falencias que mostramos y las cosas que hay que mejorar. Vamos creciendo, el profe tiene una idea de juego y nada más nos queda seguir trabajando para poder aceptarla y realizarla. Se vio una Honduras muy sólida, una Honduras donde pudimos ver que luchó, que tuvo la garra catracha, como se dice, para enfrentarse a México, Estados Unidos, Costa Rica, que dejó buen sabor de voto. El jugador más asediado por los medios de comunicación, pieza fundamental en la selección nacional con Fabián Coito Machado fue el mediocampista Edwin Rodríguez. Le agradezco a los profesores por la confianza que me brindan y sí, creo que fue algo muy soñado para mí poder meter el primer gol con la selección y creo que en lo general todo el equipo hizo los tres partidos que hicimos fueron estupendo en lo primordial que me sintiera con confianza, que él desde que vino siempre puso la confianza en mí y creo que eso a mí me llena de confianza y me llena de mucha responsabilidad también de hacer bien las cosas. Un partido donde todo el mundo quiere jugarlo, una satisfacción muy enorme, una experiencia que no se me va a olvidar nunca y la verdad muy lindo, no tengo que jugar con tanta gente y sobre todo representar Honduras que es lo más importante y es bonito. Hay que trabajar muchísimo que por ahí sí le hicimos buen partido a Estados Unidos y a México pero sí estuvimos un poquito replegados atrás entonces creo que hay que mejorar eso. La selección mayor es el 22 va a hacer un trabajo en Siguatepeque la 23 sigue trabajando todas las semanas y los primeros días de julio pues ya sale la olímpica va a salir el día 7. que no se les olvide escucharon la fecha 7 de julio que no se les olvide hay que memorizarla hay que memorizarlo Serenervon Cápsulas El nuevo Serenervon Cápsulas con solo dos al día mejoran su memoria y concentración para sacar el máximo de su mente de lo único que se van a olvidar con Serenervon Cápsulas es del estrés búsquelas en cualquier farmacia supermercado o pulperías Serenervon activa tu mente cuando salía ¿se acuerdan? 7 ¿no? 7 7 de julio 7 Carlos Ordóñez recibió también a una parte de la delegación aquí en Tegucigalpa En los últimos partidos Diego Rodríguez se ha consolidado como titular en el equipo de todos Bueno con toda la seriedad posible que se tiene que tomar con toda responsabilidad y nada pues como he dicho siempre que muy motivado para poder seguir haciendo las cosas de la mejor manera esto es trabajo día a día hay que seguir trabajando de la mejor manera para poder estar ahí Mengíbar que no participó en los duelos de la Liga de Naciones y tampoco en el duelo ante México nos contó cómo se dio su lesión Fue un entreno aquí en San Pedro en el Olímpico sentí un pequeño dolor pensé que no era que no era mucho ya estando allá ya no aguantaba el dolor me hicieron un radio X y pues ahí ya ya me hicieron los estudios necesarios tuve una pequeña fractura en un dedo solo me le pusieron unos puntos ahí esperemos que en tres semanas ya estamos para entrenar el responsable de la parte médica de la H el doctor Guillermo Toledo nos dio detalles del alcance de las lesiones de Elis y Mengíbar bueno en el caso de Elis pues esperamos que recupere pronto unas tres semanas ya está haciendo fútbol ya que la lesión de él fue un pequeño de garro en el menisco y tiene poco tiempo de recuperación en el caso de Enri Mengíbar pues un poquito más tiempo ya que tuvo una fractura en su dedo y esperemos que se recupere alrededor de un mes pero siempre tenemos que hacer nuevas valoraciones para ver cómo va evolucionando habló también de la lesión de Luis Elbúa López ante México por ayer tuvo un par de choques y un par de caídas que si salió con un poco con dolor pero confiamos que sea algo leve también y se puede incorporar al entrenamiento la próxima semana desde el cuerpo técnico hay una valoración positiva de lo vivido en estos duelos si respondieron o sea bastante bien porque no es fácil jugar ante equipos que tienen una condición bastante grande y gracias a Dios pues partiendo o sea del orden Honduras tuvo grandes oportunidades para hacer gol al mismo tiempo si defendimos y lo que queremos es un equipo muy ordenado muy competitivo y al mismo tiempo muy comprometido con lo que está haciendo Arnold Cruz siente que el equipo ganó en confianza y en personalidad que si se puede que si se puede y el convencimiento está en verdad en cada uno de todos nosotros del cuerpo técnico para dar una se puede decir información sencilla directa y y muy buena y eso es lo que ellos están recibiendo y gracias a Dios pues dar los muchachos hay que darle como te digo méritos porque jugar ante equipos que que circulan bien el balón que tienen oficio que tienen como te digo sin personalidad si no es fácil pero Honduras ya se dio cuenta que si se o sea que si se puede bueno me llama la atención de Arnold que dice mensaje sencillo directo nada de misterio nada de de discursos ahí medios este rebuscados versallescos como diría tu líder como llamarle el perro Bermúdez no hay una convocada versallescos si así es el curado como diría Julio Núñez hay una convocatoria hecha para iniciar trabajo ya mix mezclados para mañana y son estos porteros mira Marlon Licona de Motagua Brian Brian Ramos Brian Ramos del Real España Michael Perelló del Real España y Alex Muiti del Olimpia defensas están José García del Olimpia Wesley Decas de Motagua Carlos Argueta del Vida Carlos Meléndez del Vida Christopher Meléndez de Motagua Daniel Maldonado del Everton de Chile y Félix Crisanto que está recuperando muchos de estos jugadores han estado trabajando ya hace varios días se mantuvo un grupo trabajando en Cihuateteque mediocampistas Juan Delgado de Motagua Carlos Fernández del Muma de Motagua José Pinto de Olimpia Kevin Arriaga de Maratón Jonathan Núñez de Motagua Alejandro Reyes de Real España Edwin Rodríguez de Olimpia Edwin Solano de Maratón Kevin Arriaga de Maratón Carlos Pineda de Olimpia Jorge Álvarez de Olimpia Ilse Barahona de Platencia aunque ya no va a seguir ahí en el equipo y Joseph Rosales del Club Atlético Independiente de Panamá es una buena es una buena gama de jugadores está bueno que va dos veces Benson Guillén y Jason Mejía esta es como una mezcla de algunos de estos jugadores que van a estar en la nómina definitiva para la Copa Oro y otros que irán a los Juegos Olímpicos de Tokio hay que decir que para los Juegos Olímpicos solo son elegibles 18 jugadores entre ellos dos porteros tiene que el técnico Fabián Coito decidir si lleva a Alex Huití y a Kike Fakuse o decide llevar un portero de refuerzo se complica ahora el tema de la lesión de Edric Menjibar como una posible alternativa para los Juegos Olímpicos pero están otras opciones de jugadores que puede llevar llama la atención ese llamado de Marlon Licona de portero para trabajar en estos días lo de Guillén vemos ahí de Lobos algunos nombres que no que no normalmente no son convocados y está el Muma Fernández ahí está Muma Fernández ojalá tenga su oportunidad queremos verlo hoy ha nacido no 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 una nueva una nueva una relación un nuevo vínculo normalmente el tiempo pone el jugador de moda hoy es Muma Fernández gran goleador ahí está Benson también la Muma debería estar preocupado ahora iba todo bien y ya estaba en la lista y aparece Jimmy yo la verdad que si no se recupera lo de Menjibar yo me llevaría a los Juegos Olímpicos pero Menjibar no es el portero de la 23 Orlando no 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 en el tema de no pero puede reforzar es necesario es necesario porque no Alex Naim Witt es el portero de la selección y Adrian Menjibar es mejor portero que Alex Witt y va a seguir desarrollándose va a seguir desarrollándose está en la selección mayor y Buba López era refuerzo Buba en Brasil entonces Buba en Brasil ya era el titular en Real España Buba López ya era el titular en Real España en 2016 todos los porteros que ustedes han mencionado ya eran titulares José Mendoza ustedes pueden hacer técnicos ustedes pueden hacer técnicos ¿ustedes creen que Fabián Coito pero por qué no puede ir de Menjibar a los Juegos Olímpicos? puede y no puede no hablando de ok si Alex Witt juega está bien pero si Menjibar es considerado no hay ningún problema imagínate está lesionado no es ningún si está lesionado y no me se recupera si no me se recupera pasa nada Witt ¿ustedes creen que Coito lo anda de adorno en la copa en esta copa la de la liga del final pero no es portero no lo anda de adorno lo anda porque es el portero de la 23 el portero de los Panamericanos ¿quién fue? fue Alex Naid ¿quién fue el portero del Preolímpico? Alex Naid Witt es el portero de la selección de la medalla mire México lleva Memo Choa ¿y garantiza una medalla? ¿quién garantiza una medalla? ¿un portero lesionado garantiza una medalla ahora? no ahora que si no va a Edric no ganamos medalla pero le da fortaleza a una sola es como el ataque o sea Honduras en la paz jugar con Juan Carlos Obregón con Alex Convuelto con Douglas Martínez en los huevos olímpicos es más importante ayudar a crecer en partidos a un portero joven como Witt que a un portero consolidado que ya lo ganó todo pero hay que fortalecer ciertos puestos ojo con Mengíbar 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 a nivel de selección todavía no tiene todo eso que menciona respecto a momentos importantes si unos olímpicos para él si lo deciden reforzar mucho ojo el inconveniente aquí quieren que lleven a Bubba López mejor mejor Orlando tomala no se complique mejor con el dolor y tome Alivio el Forte la pastilla que pega más fuerte y si quiere aliviar la tensión tome Alivio el Flex botel estrés con Alivio el Flex otro producto de Infarma patrocinador oficial de la selección nacional ¿sabes quién? aquí le vamos a recomendar Alivio el Flex a Gerardo Martino yo a vos no fíjate que yo estoy tranquilo yo a vos es que yo creo que aquí quieren que lleven a Bubba López no van a llevar a Bubba Bubba es el portero de la selección mayor no necesita la Sub-23 y por qué no claro que sí no lo ocupa para final ganar una no Alex Darío es el portero la jaiba es de primera nuevamente volvemos qué bonito la noche del gol 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 Gracias.